Música Estoy en Arinsal, son las 5 de la mañana acabo de dejar el coche en el parking del parque natural de Els Bais del Coma Pedrosa y voy a empezar a subir al Coma Pedrosa, techo de Andorra vamos a ver si en 3-4 horas llegamos a la cima después de un kilómetro aproximadamente llegamos al desvío que va a Pladelstein y al refugio de Coma Pedrosa ya cambia la pista a una senda para continuar el recorrido ya se empieza a ver las primeras luces del sol bueno, del sol, del amanecer náutico que dicen y vamos a ver si llegamos al refugio y hacemos una paradita técnica para recuperar fuerzas ya estoy arriba del Collado me parece que ya se ve el Coma Pedrosa estoy en el desvío que va hacia el refugio que hay un pequeño desvío yo voy a seguir recto y a ver si llegamos arriba en una hora y media, dos horas me parece que ya se ve el Coma Pedrosa es la cumbre que está un poquito detrás que no sé si se ve que hay una bandera me imagino que de Andorra parece que está aquí cerquita pero todavía nos quedan 450 metros de desnivel para llegar aquí tenemos el desvío por ahí se va se continúa por el GR y aquí ya nos vamos de subida hacia el pico bueno, tenemos ahí al fondo el lago negro, creo que se llama el Steinnegre y vamos a comenzar la parte un poquito más expuesta que es este cresterio hasta llegar ahí a la cima en principio parece que no tiene ninguna dificultad más allá de la parte aérea es una cresta de momento bastante amplia con un buen patio a ambos lados pero vamos sin ninguna dificultad hay muchos tracks que indican la bajada por aquí que es una tartera pero ahora mismo está cerrada porque parece ser que del paso de la gente de las lluvias, etc. está bastante descompuesta y no es conveniente pasar por lo que volveremos por el mismo sitio donde hemos subido ya tenemos la cima está ahí un poco más de dos horas 45-48 minutos 1400 metros de desnivel y la verdad es que la subida una chulada llegamos a la cima de un salario a la pedrosa 2415 metros 30 treinta 343 500 metros 16 500 metros 200 metros 200 metros 500 metros 20 Gracias por ver el video.